Dice, ey, esto no lo quiero yo, me lo requieren todo Dice, mesa, ey, gang, dice Piloteando el maquinón, contando dinero con todas mis bandas suyas en el avión Quiero un par de ceros, salimos a buscarlos a todo pulmón Andamos guerreros, explotando botellas por el callejón Ey, piloteando el maquinón, ey, piloteando el maquinón Amigos sinceros que van con la toma si pinta el garrón Con mis compañeros pasamos trabajo, pecho y corazón En modo guerrero, explotando botellas por el callejón Ey, piloteando el maquinón, ey, le mando fuego pa'l brón Ahora miro pa'l cielo, le pido a Dios lo que quiero y tiro el humo del blón Buscamos el dinero, pelón, repito primero y lo gano por montón Wow, wow, estábamos en el callejón, soñando con mi gustón Ahora pasamos un millón, yes Quería tener un par de pacas como Arca, a mí la mano me pica un montón Y ahora piloteando el maquinón, con un piquete de toro tontón Yo no me dolo aunque pongan presión, me muevo callado, nunca debo con Tenemos bien por todo el pantalón, acostumbrado a sacarla con ron Mucha traición es por buen corazón, por eso ahora nadie la atende en morfón 2 y 4 más, ah Ahora llegan las botellas y logramos ver a ti dentro del parizón Ey, hago negocios mis socios contando los verdes dentro del maquinón Ey, todo fue con pico y pala y con solo una bala dentro del cañón Ey, pisando fuerte en el barrio y en el escenario siendo un maratón Ey, quiero solo a Louis Vuitton, plata pa' mi gente, la chupa la fame Ey, hoy pa' fumar también muero, la llena como si fuera curcobain Ey, si me llama y no respondo, yo vivo gozándome pa' mi chain Ey, antes sonando en el barrio, ahora desde el barrio vamos para el ley Ey, 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 ey Vivo en un ambiente calido, con ese culo yo estoy ligado Pura sustancia para el ligado ¿Quieres problemas, negro? Dímelo Fumo la nave en un casulón Mami, vamos para el barrio, pero antes lo hicimos siempre dentro del maquinón Ahora mismo vi tan on y la presión se siente Desde lo alto hasta el calentón, le reparto amor a mi gente Vamos a estar en el mall, porque inventen lo que inventen Cociamos en vida pa' no morir, bro El sudor lo tengo en la frente Piloteando el maquinón Contando dinero con toda mi banda suya en el avión Quiero un par de ceros, salimos a buscarlo a todo pulmón Andamos guerreros, flotando botellas por el callejón Ey, piloteando el maquinón Ey, piloteando el maquinón Wow, amigos sinceros que van con la toma si pinta el garrón Ey, con mis compañeros pasamos trabajo pecho y corazón Ey, en modo guerrero, flotando botellas por el callejón Ey, piloteando el maquinón Ey, le mando fuego pa'l ron Rory Molina, esto es un abuso Rory, wow, mesa En China fue que la punza Piloteando el maquinón ¿Cómo? Le mando fuego pa'l ron Wow, aguantando la presión Ey, mesa Música Música Gracias.